José Cardoso, ex delantero de la selección de fútbol de Paraguay y leyenda de Toluca de México, destacó el jueves la jerarquía de Olimpia en la Copa Libertadores, la competencia continental más grande que ha ganado tres veces. Para mí tiene una jerarquía, Olimpia cada vez que juega en la Copa Libertadores los jugadores se transforman y el rival les teme, dijo en conversaciones con Noticias Paraguay, NPY. Olimpia ha mostrado mucha jerarquía, a menudo no tiene el equipo que todos queríamos, pero, cada vez que entra Olimpia el rival tiene dificultades y el jugador de Olimpia crece. El príncipe Guaraní, quien interpretó y dirigió el Strait, explicó el peso de la pista de jet en el campo internacional donde alberga, además de los títulos, siete finales de la Copa Libertadores, siendo el primer equipo en llegar a una final en cada década desde el inicio de las competiciones en 1960.